Muy bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el canal de la Ciudad. Hoy seguimos conversando con este gran autor nacional que es el señor Mauricio Cartun. No solamente autor, sino director, formador de autores. Realmente un hombre defensor férreo del teatro independiente. Alguien que nos dice verdaderamente cuáles son las convicciones que tiene que tener un verdadero artista. Si antes te sorprendiste con sus obras, hoy te vas a sorprender con esta charla. No te la pierdas. Bienvenidos al Mundo nos mira. Seguimos charlando con Mauricio Cartun recorriendo su historia de vida con este gran dramaturgo y con esta vida que ha tenido que realmente es muy interesante de escuchar. ¿Cuándo te transformás? ¿Cuándo se produce el proceso de transformación de autor, productor a docente? Mira, el proceso fue para mí muy sorprendente, porque para un tipo que no le va bien en el colegio la idea de volverse docente era casi impensable, porque siempre mi relación con la enseñanza, yo decía, si yo no tengo buena relación con el aprendizaje, ¿cómo voy a tenerla con la enseñanza? Y eso se lo debo a mi maestro Ricardo Monti, que yo empecé a hacer taller, hice algunos años de taller con Monti, y Monti era un tipo muy generoso, era un tipo que habilitaba. Monti decía, che, vos sos bueno haciendo devoluciones, está muy bien eso que estás diciendo, eso que observás en esa obra, mirá, yo no lo había descubierto, qué bueno. Y uno empieza a sentir, ¿hago algo? Bueno, en los 80, en el 82, no, en el 83, perdón, 83, 84, bueno, ya está, pero en esa zona de los 80, Tito Cosa me llamó un día y me dijo, mirá, vamos a hacer un taller en teatro abierto, donde algunos autores jóvenes van a escribir, nosotros lo vamos a coordinar, yo quiero que vos trabajes conmigo, tiene que ser un autor ya consagrado, que era el caso de él, y yo quiero trabajar con vos, y si podemos elegir con quién, yo quiero trabajar con vos. Nos conocíamos con Tito porque habíamos compartido algunas experiencias, y entonces empecé a hacer taller con él, cuando terminó ese taller, Tito me decía, a mí no me gusta dar taller, me decía, a mí me encanta ver lo que ustedes hacen, pero a mí no me gusta la enseñanza, yo lo hago porque es teatro abierto. Cuando terminó el grupo, se juntaron, y un día me llamaron y me dijeron, Mauricio, ¿no podemos seguir haciendo esto? Bueno, mirá, esto se hizo para el teatro abierto, tenía un objetivo, pero ¿por qué no lo seguimos haciendo? ¿Vos no tenés un lugar donde nos seguimos juntando una vez por semana? Y yo tenía una amiga, siempre acá en el barrio, acá, a 20 metros, que tenía un departamento desocupado, una amiga muy querida, Adriana Genta, y Adriana, muy generosa, me dijo, usalo, ¿querés dar clases allí? Me dijo, no hay nada, llevá vos, sillas, lo que sea. Yo fui, llevé unas sillas, una pava, mate, y empecé a dar clases porque me lo pedía el otro. Y entonces fue una especie de revelación. Primero era, ah, bueno, lo hago porque los otros me lo piden. Y después está el momento de dejar de pedir permiso para hacerlo porque uno lo quiere hacer. Porque uno lo quiere hacer. Y luego el otro paso fue descubrir. Yo en ese momento tenía una actividad comercial, vendía electrodos de soldadura eléctrica, durante muchos años tuve esto. Y andaba, tenía un Citroën y andaba, recorría zona norte, vendía todo por zona norte. Me levantaba todos los días muy temprano. Salía con el Citroën a vender, volvía, organizaba los repartos. Una especie también de compulsión comercial que había heredado de mi viejo. Yo aprendí con mi padre el mecanismo del comercio. El laburo. El laburo, el laburo, pero también el comercio como una actividad natural. Esto de comprar y vender. Casi una actividad teatral. Es que casi una actividad teatral. Y yo sentía que eso me agotaba el tiempo productivo. Cuando me sentaba a escribir estaba agotado, lo hacía los fines de semana. Llegaba a las vacaciones de invierno, nos íbamos 15 días con los chicos. Yo lograba armar 15 días y nos íbamos a Villa Yardín, al hotel de actores. En realidad, porque era el único lugar donde mi mujer y los chicos podían estar tranquilos y jugar. Y me daban el lugar para que yo escriba. Entonces, las vacaciones para mí eran escribir. Yo dije, no, pero esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Tengo que encontrarle la vuelta. Y la vuelta vino por la enseñanza, descubrir. Estaba ahí, se podía. Fue una decisión importante en la cual, si a alguien tengo que agradecerle, es a la familia que nos hizo la guante. No, y que tendría que venir también al espejo a vos y darte las gracias, en el sentido de haber tenido el valor. Decir, yo puedo hacer esto y estoy preparado para ello. Que, en definitiva, no es fácil a veces aceptar cuáles son las virtudes de uno y ponerlas en juego. Sí, y además, también empezar a pensar, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque tampoco es, pongo una visión en el diario y se va a llenar. Claro. No, salí. Allí fui donde empecé a trabajar en todos los campos. Empecé a dar clases de dramaturgia en escuelas de guión, en la escuela de titiriteros del Teatro San Martín. Fundé la carrera de dramaturgia. Empecé a dar clases en Tandil, en la universidad. Cosa que hago hasta el día de hoy todavía, cada 15 días. Me subo un micro. ¿Y cómo te llevaste con lo que fue la consecuencia de todo esto? Porque es el reconocimiento, son los premios, son la situación económica. Todo lo que viene aparejado con todo este enorme laburo y este enorme prestigio que vos has logrado en tu profesión. Mirá, en principio, con la enorme alegría de haberlo hecho a pulso. Esa es la sensación. El premio, ¿no? Esa es la que le puedo mostrar a mi papá, digamos, en el recuerdo. Que uno siempre, en el fondo de las cosas, también tiene el viejo ahí, como decir, viejo. No, no lo tenés. En casa existía el concepto de la cultura del trabajo y ese es el resultado. Entonces, en principio, con mucha alegría, con mucho orgullo. Y también con cierta felicidad por haber tomado estas decisiones, ¿no? Haber tomado la decisión de meter toda la energía en el teatro. Y bueno, enseñar, pero enseñar teatro es también una manera de tener la cabeza ocupada en pensar teatro. Y luego la decisión hace 12 años, muy poco, de ponerme a dirigir. Que eso también hubo que... Es otro cambio. Es otro cambio. Es otro punto de inflexión. Tuve que espantar fantasmas. Porque ahí ya empieza el contacto con el otro y teniendo que gobernar esa situación, que no es fácil, con almas, que son los actores, ¿no? Muy sensibles, con todo lo que esto significa, y que vemos en el director ese, digamos, ese capitán que nos va a llevar a algún lugar. Tal cual, tal cual. Y uno siempre, digo, yo lo que pensaba era, pero si el trabajo del director es contener y yo a gatas me contengo a mí mismo. ¿Cómo hago? ¿Cómo es esto? Yo había estudiado muchas direcciones. Estudié más dirección que dramaturgia. Se nota que tomaba fuerzas, hacía cursos porque tomaba fuerzas y no me decidía. Y cuando me decidí fue también, gracias a que armé un equipo muy generoso de inicio, Manuel Vicente, Roberto Castro, Verónica Piaggio, con la primera hora que dirigí, La Madonita, que dijeron, no importa, ¿cuánto vamos a ensayar? Digo, no sé, hasta que esté. Nos llevó un año. Era un año de juntarnos en el espacio y ensayar y ensayar. Y la sensación de a veces caminaba y a veces no caminaba. Y la verdad es que yo aprendí gracias a ellos. Aquellos fueron una especie de laboratorio vivo. Y es esa interpretación que el director hace del texto y después lo que sucede cuando ese texto lo toman los actores y todo ese acople es lo que hace que en definitiva se transforme y se plasma el laburo, ¿no? Sí, y también el empezar a descubrir que buena parte de lo que uno traía de los libros a la hora de los bifes seguía muy bien durmiendo entre las páginas de los libros y que no tenía sentido, que las prácticas llevaban a otra cosa. Que buena parte de lo que yo creía en relación a lo que era la dirección a la hora de empezar a hacer mis propias poéticas no me servían y trabajaba con otras cosas. Cuando descubrí eso, que me llevó, por supuesto, el proceso de estos 12 años, y sigo aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que sé menos es de dirección teatral, porque soy un director joven, tengo hace 12 años. No, está muy bien que lo puedas ver de esa manera porque me parece que también eso hace al placer de laburar con vos en el sentido de que el proceso creativo se respeta por sobre todas las cosas. Lo menos que uno cree que sabe todo ni impone una autoridad. No, no, absolutamente, absolutamente. Si sabes que continuamente estás cambiando, a veces uno tiene la sensación de esto. Yo no debería dudar, digo, al actor le sirve cierta decisión del otro en relación a sabemos hacia dónde estamos yendo, tirate a la pileta que hay agua. Y hay momentos en los que a mí me ha dado resultado todo lo contrario, la sensación de decir, mira, estamos totalmente desconcertados. Y está bueno poner en duda eso. Ponerlo en duda. Está bueno poner en duda, es una parte del trabajo. Es decir, mira, no sé cómo se resuelve esto. Es más, con mi última obra, con Terrenal, que está fantástica, hemos ganado muchísimos premios, está lleno en las cuatro funciones, hay que comprar con semanas de anticipación. Sin embargo, cuando faltaban un mes y medio para estrenar, estábamos acá, acá sentados, yo dije, chicos, no va, no va, no la encontramos, esto no está bien. Y la verdad es que no sé muy bien qué proponerles, porque no es ni un problema de ustedes ni un problema mío, no la estamos encontrando. Afortunadamente, los pibes hicieron un aguante fantástico, que fue, bueno, no estrenamos, pidamos dos meses más en el teatro. Nos van a matar. Bueno, y la otra que era parar y juntarnos un año después. O arrancar mal. O arrancar mal. Que es la decisión que se toma normalmente. Claro. Vamos igual y vemos. Y después vemos. No existe. No existe. No existe. Y fue fantástico. El Teatro del Pueblo tuvo una actitud muy solidaria con ella. Nos dijo, bueno, hay que esperar dos meses, hay que esperar dos meses. Nos juntamos, dijimos, bueno, ya no es más un mes y medio, ahora tenemos tres meses y medio. Estamos tranquilos. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué hacemos? Y la verdad es que, yo te diría, en tres semanas se hizo la luz. De pronto dijimos, ah, era eso. Pero claro, estábamos corridos. Las sensaciones, tenemos que estrenar. Y ahora te dan ganas de llamar al Teatro del Pueblo y decir, no, ya la encontré. Ya la encontré. Sí, de hecho lo hice. Porque en un momento me llamaron, porque claro, yo estaba preocupado. Ya le voy a acordar la charla que tuvimos un mes, no, lo olvidaste. Claro. No, no, podía ser. No, no, un día me llamaron y me dijeron, che, sigue bien todo. Digo, no, no, quédense, absolutamente tranquilo. Esa es la fecha, ya está, ya la resolví. Hacemos un corte muy, muy chiquitito y entramos en el último bloque del programa con Mauricio. Ya venimos. Entramos en el último bloque con Mauricio, seguimos charlando con él, seguimos conversando, por supuesto, porque la charla del teatro siempre es apasionante y el fuera de cámara uno no termina, sigue sacando conclusiones y sigue buscando. Mauricio, ¿cómo te agarran tus hijos? ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué te pasa con eso? Bueno, eso fue también la obligación de sentar cabeza. Vender electrodo fue el resultado de eso también. De pronto un día nació mi hija y la sensación era, bueno, hay que tomar decisiones en relación a eso, hay que tomar decisiones. Y entonces a mí no me costó la actividad comercial, yo no lo padecía, no era un trabajo de eso, levantarme a la mañana. No, para mí era muy natural, lo había hecho toda la vida. Entonces fue el momento de repensar un montón de cosas, pero también tomar la decisión de volver al teatro como actividad única tuvo que ver con mis hijos, con pensar con ellos, bueno, también cuál es la imagen que yo les doy, cuál es, qué es la del... ¿Qué quieren mis hijos de mí? ¿Quieren que yo los provea de plata y de bienestar o quieren que yo sea un tipo feliz con lo que me gusta hacer y que vean a un padre pleno, más allá de que el resultado a veces venga mejor o venga peor? Exacto, entonces bueno, además mis hijos vinieron muy seguido, nació mi hija y creíamos que íbamos a tener un lapso extendido y nos sorprendimos un año después con la prisión de... Bueno, dijiste, bueno, encargamos el paquete juntos y ya está, ahora ya. Y bueno, mi mujer es la que le hizo, naturalmente, el aguante de esa situación que era la brava de crear a los dos... Y dos compañales hebravos. Los dos compañales es tremendo, es tremendo. Pero fue un momento fantástico. Momento fantástico, la cabeza también se te abre, por ejemplo, yo socialmente, el teatro es muy atrapante, siempre laburás con un grupo que tiene más o menos una referencia. Los chicos obligan a abrir la cabeza a otra gente. Cuando los pibes empiezan el colegio, empezás a vincularte... Con otro montón de gente que no hay que ver. Con otro montón de gente. Y aparecieron un montón de nuevos amigos, muy queridos hoy, muy queridos. Hermosos amigos que aparecieron simplemente porque sus hijos eran compañeros de los nuestros. Claro, claro. Aparte porque lo dijiste antes al principio de la charla, uno va mutando con un montón de cosas. Y los amigos de toda la vida siguen siendo amigos, pero uno también está en otro estadio. En otro. Y te relacionás de otra manera. De otra manera. Y si seguís rotando en el mismo círculo, no... No. Siempre vas a tener lo mismo. Es que no te nutrís de otras cosas tampoco. Tal cual, tal cual. ¿Qué sentís que fue un quiebre? El quiebre más importante, el antes y el después en tu vida. Mira, los puntos de inflexión son siempre... Siempre te mandan la curva para el otro lado. La curva viene así y sale para el otro lado. He tenido muchos. La muerte de mi padre en aquel momento. La decisión... Creo esto que estamos viendo. La decisión de dedicarme por entero a esta profesión. La decisión de dirigir. La decisión de tener hijos. Sí, sí, sí. Cada una de estas que estamos viendo son las que rearmaron la vida alrededor de eso. Y en los últimos años, una decisión muy sana que tuvimos en el 2000 con mi mujer. Teníamos unos mangos y siempre pensaba... Nosotros tenemos un departamento muy grande. Compramos un departamento muy roto, lo arreglamos. Pero siempre tuvimos lugar. Pero un día pensamos así, ¿por qué no una casa? A mí me gusta mucho la jardinería. ¿Por qué no? ¿Por qué no un lugar donde haya un poco de tierra? Y entonces juntamos Guita con la idea de vendemos el departamento y compramos una casa. En el interín descubrimos... Los pibes están creciendo. Vas a comprar una casa y se van a ir. Se van a ir, efectivamente. Y entonces decidimos con esa Guita construirnos una casa fuera de Buenos Aires. Compramos un lote en Cariló. Nos construimos una casa allá. Qué maravilla. Nos gustaba muchísimo ese lugar. Teníamos amigos que veraneaban allí. Un día descubrimos que estaba al alcance, que daba. El uno a uno permitía que los mangos se transformaban en dólares. Y dije, bueno, ya está, vamos a ponerlo en eso. Y compramos un lote y luego construimos una casa. Y eso nos creó nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar en el mundo de la familia. Es allá. Mi hijo... Yo me voy ahora la semana que viene. Me voy el martes. Mi hijo volvió hace unos días. Mi hermano vive. Ah, mirá. Mi hermano lo que tiene es su casa. La casa acá alquila. Tiene su casa allá. Y él está todos los fines de semana. Se pasa cuatro meses. Tiene un parador, el divisadero. Ah, mirá. Tiene un parador ahí. O sea que él tiene su vida armada allá. Y él quiere terminar su vida allá. Bueno, nosotros hacemos una especie de mix que nos cambió la vida. Nos dio, la verdad, nos dio una energía muy diferente. Esta posibilidad, por ejemplo, yo ahora armé la vida de tal manera. ¿Qué edad tenían los chicos? Bueno, esto fue en el 2000. Ah, claro. A ver, hace 15 años mis hijos son treintañeros. Tenían 15 pirulos. Los agarró en la adolescencia. Y contame una cosa. Sos un tipo que se te ve realmente con mucho histrionismo, con mucha energía, con mucho carácter. ¿Cómo te llevas con el ocio y con la soledad y con la...? Muy bien. Muy bien. Yo disfruto mucho, tal vez. Eso tiene que ver con ese pasado del lector. El lector es un tipo solitario que convive con otras figuras ficticias. Al igual que la escritura, ¿no? Lo mismo. Lo mismo que escribas con alguien alguna cosa, pero en general es un proceso solitario. Yo me llevo muy bien. Mira, el martes, por ejemplo, me rasgo para allá, para la costa, y mi mujer tiene laburo hasta el sábado. Y entonces me decís, ¿por qué no esperás y se van los dos juntos? Dicen, ¿pero te vas a quedar solo? Ah, no, pero es que yo solo disfruto muchísimo también. Es extraordinario el placer de estar con mi mujer y nos reímos y disfrutamos muchísimo. Pero yo puedo estar cuatro días sin ver a nadie, ¿eh? Sí. Laburando en mi jardín y haciéndome un churrasquito al mediodía. Y escribiendo. Y escribiendo. Y después poniendo una película y viendo un video a las siete de la tarde. Y yo entro en un estado de disfrute enorme. Me llevo muy bien conmigo mismo. Toda la vida ha sido así. Y el ocio, además, es el, yo te diría, es el líquido amniótico en el que crecen las producciones de la ficción. ¿Cómo te llevas con el enojo? ¿Te enojas mucho? Trato de no enojarme porque soy de furia escandalosa. Entonces trato. Mi mamá, cuando era chico, me decía, cuando yo me enojaba, me decía, usaba una frase que a mí me daba mucha gracia. Me decía, Mauri, te agarró la payasa. Esa es la payasa, decía. Porque entro en estados furibundos. Entonces, hace muchos años que... Pero se te corta la cadena. Me corto cadena muy fácil. Entonces, desde hace muchos años, descubrí que una manera de ser feliz era contener eso. Es decir, poder entrar en cierto estado de evitar todo lo que pueda hacer. ¿Y qué cosas te enojan puntualmente? ¿Hay algo que te ponga muy mal por poro? Hay un montón de cosas. Hay cosas que te enojan que tenés manera de no engancharte. Porque hay cosas que te pueden enojar que uno tiene manera de no engancharse. Y cosas que son inherentes a la vida misma. Mirá, lo que sucede es que, sobre todo en el trabajo, hay algo que tiene que ver con intentar crear zonas placenteras de trabajo a partir de un acto de un gran compromiso. Cuando te pones a laburar y del otro lado no hay compromiso... Claro, empieza a aparecer la sensación de impotencia y de inutilidad. Decir, bueno, pero ¿para qué hacer esto? A mí eso me enfurece. En general, logro contenerlo y logro expresarlo de una manera civilizada. Trato, viste, como la pava. Trato de sacarle la pava para que no explote. Si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién le agradecerías y por qué? Y mirá, a mis maestros. Los maestros. Los maestros que no solamente son los maestros a los que uno ha recurrido como tal. Que sea Ricardo Monti, o Jaime Kogan, Oscar Fessler. Sino aquellos que uno adoptó sin que ellos lo supiesen mucho. Yo adopté a muchos. Yo a Juan Carlos Gené lo adopté. Al Negro Carela lo adopté. Ellos no sabían. Ser referentes, ¿no? Referentes. Yo miraba lo que hacían, trabajaba junto a ellos. Miraba, 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 observaba y robaba. Observaba y robaba. Alguna vez me dijo un carpintero, una cosa muy linda. Me dijo, mire señor, la carpintería no se aprende, se roba. Y yo le dije, mire señor, mi oficio también. Dijo, mi oficio no se aprende, hay que robarlo. Entonces yo he robado mucho. Bueno, a todos ellos, a los que les debo algo de lo que les afaneo oportunamente, les doy la gracia. Nosotros te agradecemos realmente profundamente. Esta nota fue un placer enorme. Igualmente. La verdad que fue muy bueno conocerte y recorrer tu historia. La pasé muy bien y creo que toda la gente que está viendo el programa también. Muchas gracias y igualmente. Muchas gracias. Bueno, un placer. Acá tenemos el maestro Mauricio Cartún. Un placer conocerlo y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo.